La siguiente categoría es para la música mexicana Y es nada más y nada menos que el señor Juan Gabriel Quiero corresponderte de una forma o otra a ti, adiós Amor de un saludo y no lo recibes Muy buenas noches Bueno yo les deseo que pasen una noche formidable Porque yo en realidad la estoy pasando muy bien Y espero que la pasen mucho mejor que yo Muchísimas gracias a todas las gentes que hicieron posible Que yo recibiera esta luna o lunas Buenas noches